qué tal amigos cómo están pues hoy la verdad es que yo estoy más que emocionado porque me acaban de llegar dos serpientes dos pitones bola de mi estimadísimo kenya ponte pero amigos es una locura de hecho el unboxing no lo hice yo el unboxing lo hizo miguel garcía coincidió que andaba aquí en guadalajara me dijo charly déjame ir a hacer ese unboxing porque de verdad amigos es una locura así es de que suscríbanse denle like compartan comenten pregunten ya saben que siempre estoy a la orden de hecho les voy a hacer un vídeo también este en la actualización de las pitones bola que ya están más grandes están creciendo bastante bien y pues amigos en este canal ustedes saben que es menos plática más acción y arrancamos amigos esta hembrita que tengo aquí pues es una enchi como ustedes pueden apreciar verdad su patrón bandeado característico del enchi pero lo interesante de esta hembrita es que es 100% head pie y aparte es 100% head desert ghost y como dato curioso aprovechando que este unboxing lo hizo miguel miguel acaba de subir un vídeo amigos si no lo han visto aquí voy a dejar la la liga para que lo chequen él acaba de sacar unas de ser goes by que amigos de verdad es para que se vuelvan locos son una verdadera joya esos ejemplares entonces con esta hembrita lo que nuestra intención es trabajar ese doble recesivo y tal vez en dos años o tres poder conseguir unos de ser ghost by visuales que la verdad sería un logro muy muy interesante aquí con nosotros y como siempre agradecido con kenny que nos hizo el favor de mandarnos estas joyas de verdad son son unas hembras y muy valiosas por la carga genética que traen y pues esperemos que aquí nos den futuras crías muy muy interesantes para que siga creciendo este hobby aquí en méxico y pues bueno ahora sí les voy a compartir la joya de la corona la joya del criadero de verdad es es una es una maravilla este este ejemplar que nos acaba de mandar que ni y pues bueno vamos a ver esta hembrita amigos vean esta belleza de verdad la cámara no hace justicia no no se alcanza a apreciar el color que tiene este ejemplar este ejemplar de verdad tiene un color como cobrizo como dorado digo por el mismo nombre sunset que es atardecer pues la verdad es que tiene un punto no así como doradito pero no amigos es indescriptible honestamente este ejemplar tenerlo aquí en nuestro criadero ha sido una de las mejores adquisiciones sin duda vean esta belleza vean nada más y pues estamos más que felices más que contentos de hecho es esta hembrita que llega no es la primera en méxico porque tengo entendido que ya hay hay quienes ya tienen el proyecto de sonse también y hay quienes tienen heads también que ya ya parece que van a empezar a trabajar entonces esto le da un paso súper importante que el hobby en méxico significa pues que hay gente que está interesada sobre todo en invertir en este tipo de proyectos que honestamente no son nada nada baratos y pues nosotros tenemos la fortuna y el honor de tener un ejemplar de esta calidad aquí en charly y ecos porque recuerden amigos nosotros lo que buscamos es calidad no cantidad así es de que esperemos y que en unos dos o tres años esta hembrita pues nos dé la sorpresa nos de las primeras crías aquí en el creadero sunset y pues también hoy vamos a intentar este darle su primer comida esperemos que coma porque vean de verdad amigos es una joya es una belleza de verdad no tengo palabras para explicarles la sensación de tener este ejemplar aquí con nosotros y pues amigos era lo que les quería compartir y les voy a hacer una actualización de las demás que como les comenté en el intro ya están pues mucho más grandecitas ya están muy gorditas y y pues vamos muy muy bien en nuestro proyecto de pitón bola y sobre todo para que ustedes también vayan checando cómo van nuestras hembritas verdad y pues amigos si les gusta este tipo de contenido denle like de verdad ayúdenme a compartir vale mucho la pena que la gente sepa que tenemos este tipo de proyectos aquí en méxico así es de que si pueden compartan el vídeo denle like si no están suscritos pues suscríbanse aquí aquí está bien fácil mientras están viendo este vídeo mientras están viendo esta hermosa nena denle suscribir es todo y van a ver qué buenos vídeos vamos a estar subiendo y amigos vean cómo está esta ya bien gordita la verdad es que estoy muy contento porque ya hizo su primer comida pero pues miren súper contento porque agarró su primer comida ahorita la vamos a tener en este zapatero que es donde tenemos a las crías de gecko leopardo porque la realidad es que está pequeña pero posteriormente la vamos a poner en este tipo de toppers que es a donde tenemos a nuestras otras hembras por ejemplo me voy a compartir vean vean esa nena qué bonita está y pues así es como tenemos nosotros a nuestras bellas pitón bola esta es la actualización que les voy a hacer en el siguiente vídeo todas estas sembritas cómo van y amigos pues si ya llegaron hasta aquí de verdad muchas gracias este también nos va a hacer una actualización de estos terrarios que nos llegaron para unos proyectos muy interesantes así es de que viene mucho material para el canal espero que les guste que sea su agrado apóyen me denle like y ayúdenme a compartir amigos así es de que nos vemos la siguiente semana ahora sí cuídense bye y